Hola yo soy Jeka y bienvenidas a un experimento que tengo ganas de hacer hoy en mis uñas para ver si resulta y como puedes ver en el título a ese experimento lo he titulado unicornio pastel no es exactamente la idea como tal pero vas a entender por qué le puse este nombre más adelante mientras tanto si es la primera vez que pasas por aquí o todavía no lo has hecho suscríbete a este canal porque hay vídeos nuevos los lunes miércoles y viernes y si aprietas el botón de la campanita youtube te avisa cada vez que yo subo uno de esos nuevos vídeos si ya estaba suscrito verifica que no te hayan quitado la suscripción recuerda que si hay links los dejo en la cajita de descripción de este y de prácticamente todos mis vídeos si usas el botón de gracias te lo agradezco en mi siguiente vídeo y tu comentario queda fijo vamos a comenzar y generalmente todas las manicuras las arranco de la misma forma con una capa de base en todas mis uñas esta es la que voy a estar utilizando para el vídeo de hoy y básicamente me voy a poner una capita en todas las suyas y dejo secar por lo menos uno o dos minutos mientras seca aprovecho para recordarte que tienes en este canal el vídeo de cómo pintarte las uñas sin salirte sin mancharte también el vídeo que me pediste tanto de cómo pintar las uñas de la mano contraria la mano no dominante y también tienes el vídeo donde te enseño todos mis trucos lo que utilizo para limpiar los bordes de las manicuras y dejarlos perfectos así que ya sabes tienes esos tres vídeos y muchos más en el canal así que puedes pasar a verlos luego de éste en el siguiente paso me voy a poner una capita de mi nuevo látex líquido esta es mi tercera edición con nuevos ingredientes súper fáciles de dedicar en casa una receta completamente casera que funciona súper bien y que además te enseño cómo guardarla en un tubito así que me estoy poniendo una capita en todas las uñas dejaré que se seque esta se seca como en dos minutos y mientras tanto voy a ir aplicándome esmalte blanco me voy a poner una capita en todas las uñas y la voy a dejar secar no es muy importante que se vea súper opaco o sea ponerle dos o tres capas solamente necesitamos esta parte blanca de fondo para que lo demás que vamos a hacer tenga una mejor opacidad y por cierto lo que viene a partir de aquí es más o menos un desastre así que si tú no eres muy de limpiar en tus manicuras creo que esta no va a ser la manicura para ti porque vamos a hacer un poco de desorden voy a utilizar este stamper este es de temu salió bastante baratico tengo varios vídeos aquí en el canal donde te enseño cositas de uñas de temu así que pásate a ver los vídeos anteriores y en este stamper lo que voy a hacer es crear un fondo de colores pasteles como lo que voy a hacer a continuación es un poquito desastroso prefiero utilizar este sello que salió baratito en caso de que tenga contacto con el esmalte de uñas y no se me vaya a manchar uno que sea de los que más utilizo y mientras tanto voy a ir destapando uno por uno los esmaltes que voy a utilizar que ya te diste cuenta que son pasteles neón así que a continuación voy a comenzar a explicarte lo que vamos a hacer y es que simplemente vas a tomar varios esmaltes de colores pasteles y vas a hacer gotitas en tu estampa gotitas al azar gotitas súper random en diferentes lugares del sello para ir usando como que todos los colores en este caso esta es una colección de esmaltes en tonos neón pastel yo no utilicé todos los tonos de la colección de hecho faltaron dos y sin embargo con todo y eso estoy utilizando bastantes colores así que vamos a hacer simplemente toquecitos para dejar allí unas gotas de esmalte que sea más o menos una gota sustanciosa no lo vayas a hacer como que muy pegadito y si no tienes un estampa en este momento a pesar de que ya están muy fáciles de conseguir en cualquier sitio web y en tienditas y todo eso también puedes utilizar el truco que te enseño en este vídeo para hacer uñas de acuarela que ese seguro lo vas a poder resolver en casa una vez que tengas gotitas con todos los colores que seleccionaste te vas a ir a tu uña y le vas a dar un par de toquecitos con todo ese líquido que tenías allí en el estampa para que se mezcle entre el sello y tu uña y produzca este efecto tan bonito van a ser como dos toques yo por aquí le estoy dando unos toquecitos en el borde para que se termine de manchar allí una parte que no se había pintado y luego para limpiar el sello lo puedes limpiar con cinta adhesiva o con uno de estos rollitos con los que le quitas la pelusa a la ropa ese es perfecto para limpiar tus sellos no les vayas a poner acetona ni remover de esmalte este mismo proceso lo vas a repetir en todas las uñas lo que hice de diferente fue que comencé dándole como que más toquecitos de un color en una uña y de un color en otra como para que todos tuvieran el mismo protagonismo recuerda que son toquecitos que vas a dar hasta que encuentres la mezcla adecuada de esos colores en tu uña no que te vayan a quedar como que todos los colores mezclados y se cree sólo un color necesitamos las manchitas así que poquitos toques y toques suavecitos procura también no dar un toque muy profundo con el sello porque solamente estamos buscando mezclar estos colores o sea que se revuelvan en este caso yo le di demasiados toques y como puedes ver la uña me quedó morada en vez de varios colores así que lo que voy a hacer es que rápidamente voy a repetir el proceso antes de que se seque mi uña y con esto la reparo una vez que lo hayas hecho en todas tus uñas te va a quedar este resultado que es la parte pastel de lo que te quise decir en el título de este vídeo acá en la esquina te voy a dejar mis otras dos recetas de látex líquido porque justamente lo que sigue a continuación es que me voy a retirar el látex líquido que protegió todos mis dedos para que no se mancharan tanto con este desastre de colores que te prometo que va a quedar muy bonito pero sí que el proceso como que se ve desastroso así que viene muy bien protegerse los laditos de los dedos aquí ya me había limpiado los bordecitos y como te dije ya tenemos la parte pastel de la manicura y ahora vámonos con la parte de unicornio lo que vamos a hacer a continuación es aplicar en todas las uñas una capita de top coat brillo esmalte transparente lo que tengas a la mano se le vas a poner a todas las uñas y es supremamente importante pero escúchame supremamente importante que esto se seque completamente antes de continuar y es porque a continuación vamos a estar utilizando este polvito que es de efecto unicornio por eso la manicura se llama pastel unicornio este polvito que voy a estar utilizando tiene este efecto así que va a darle un brillo a las uñas y necesitamos una superficie lisa pero sobre todo seca por donde pasarlo toca tus uñas verifica que no se marquen tus huellas en ellas y cuando ya estén listas vas a pasar entonces el polvito encima de cada una para darle el brillo mientras más seca más lisa va a estar la superficie y va a ser mucho mejor la aplicación si no se han secado tus uñas el polvito no va a correr y no te va a quedar este efecto cuando ya lo hayas aplicado en todas tus uñas vas a proteger el efecto del polvo con una capa de top coat en este caso el que yo voy a utilizar es este que se llama aqua topper es un lanzamiento reciente vamos a llamar así de maniolo y una marca que yo utilizo mucho de productos de uñas y básicamente es un top coat a base de agua que no solamente no corre los diseños sino que además tiene una fórmula casi casi tan parecida al agua que no afecta el cómo se vean los polvos los foils etcétera así que me pareció perfecto para este acabado y ahora te muestro el resultado final de esta manicura que te apuesto que no era lo que esperabas cuando le diste unicornio pastel le puse este nombre porque pues tenemos el fondo con todos esos colores pastel y arriba tenemos el polvo de efecto unicornio este polvo también lo puedes encontrar en lugares como temu aliexpress etcétera y lo puedes encontrar con el nombre de polvo aurora de repente polvo unicornio pigmentos unicornio tiene muchos nombres pero tú ves el resultado y casi siempre es parecido a este y lo mejor de esta manicura es que también como te dije en el título no necesitas gel para aplicar este efecto en tus uñas lo único que tienes que tener en cuenta es que el top coat se haya secado súper pero súper bien antes de comenzar a aplicar el polvo porque si no tu dedo no va a correr con el polvito encima de tu uña y se va a volver un poco pastoso el resultado así que verifique que se haya secado muy bien y no vas a tener necesidad de utilizar esmaltes semi permanentes para utilizar los polvitos que compres en cualquier lado si te ha gustado esta manicura si te gusta este tipo de truquitos este tipo de tutoriales por favor házmelo saber dejándome un dedito arriba para yo saber que te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y si ya lo hiciste verifica que no te hayan quitado la suscripción si eres nueva recuerda que hay un montón de vídeos que puedes pasar a ver si usas el botón de gracias yo te lo agradezco mi siguiente vídeo tu comentario se queda pineado allá abajo en la sección de comentarios y por último ya sabes que yo soy Jackie nos vemos en el próximo